Buenos días mis queridos grumetes y bienvenidos sean a un tema polémico por el cual una horda enfurecida de animalistas va a querer exclusificarme. Este vídeo fue el segundo que subí a este canal, pero como todavía estaba empezando, pues no había encontrado mi tono. Y sonaba más monótono y aburrido que el electrocardiograma de una piedra. El día de hoy quiero abrir el cajón de... maracas? Y como ya lo dice mi clip batera miniatura, hablar sobre el corte orejas en el presa canario, aunque es extensivo a todas las razas a las cuales se les corta tradicionalmente. El corte de orejas por motivos estéticos está prohibido en España desde el 1 de febrero de 2018, fecha en la que entró en vigor el convenio europeo sobre la protección de animales de compañía. Este convenio firmado en Estrasburgo establece, entre otros, los principios básicos para el bienestar de los animales. Como es sobradamente conocido, esta medida afectó al perro de presa canario, al cual siempre, en toda su historia, se le cortaron las orejas. En el 2018, cuando se prohibió el corte orejas, los criadores quisimos ejercer algo de presión para que se pudieran seguir cortando las orejas bajo ciertas circunstancias. Para ello, yo, que soy el de las cuestiones tecnológicas, fui el encargado de abrir una campaña en la plataforma Change.org para hacer una recolecta de firmas. Esta campaña contó con el apoyo de mi padre, Manuel Curtogracia, y con el imprescindible trabajo de Sergio Coello, licenciado en veterinaria y propietario del criadero de presas canario, el Sumacán, que fue el quien aportó el texto, las imágenes y el conocimiento especializado para poder argumentar al respecto. El corte de orejas en el perro de presa canario tiene una razón de ser, y es que existen algunas enfermedades en las orejas que son difícilmente evitables para los perros que viven en las áreas rurales o desempeñan labores de campo. El corte de orejas no resuelve esos problemas, pero sí que sirve como preventivo. Serían los siguientes. Otitis. La otitis infecciosa es una patología del oído debido a un proceso inflamatorio causado por diferentes especies de patógenos y agentes injuriantes. Dependiendo de la porción del conducto auditivo afectado, se distinguen tres clases de otitis. Otitis externa. Afecta al conducto auditivo externo, obviamente. Otitis media. Afecta al oído medio. Otitis interna. Afecta al oído interno. Puede ser provocada, entre otras causas, por parásitos como otodectes sinotis, hongo, malastesia pachidermati, un vaya, vaya nombre, o por bacterias, estafilococcus, pseudomonas, proteus y ecoli. La otitis cursa como un proceso inflamatorio, durante el cual se generan secreciones que obstruyen el oído. Se produce hinchazón e intenso prurito. Proceso muy doloroso e incómodo para el animal. El individuo afectado, debido al dolor y al prurito que siente, se rasca y cabecea constantemente, aumentando las lesiones primarias fruto de la otitis. Procesos agudos externos pueden evolucionar hacia otitis media o incluso interna, pudiendo además cronificarse. Convirtiéndose entonces en una patología bastante más complicada y difícil de tratar, que no solamente puede comprometer el oído, sino que también el equilibrio del animal. En casos crónicos, se puede dañar el conducto auditivo externo, casos en los que se debe recurrir a una complicada cirugía, denominada ablación total del conducto auditivo externo, asociada a la trepanación lateral de la bulla timpánica para tratar de resolver el problema. La otoplastia, es decir, el corte de oreja, entre otros beneficios, provoca que las condiciones óptimas de humedad, temperatura y falta de ventilación para que el desarrollo de infecciones parasitarias, bacteriana o fígnica se vean claramente reducidas. Al quedar el pabellón auricular mucho más ventilado, una vez retirado la porción colgante de la oreja que lo tapa. Por lo tanto, el corte de oreja, practicado correctamente por un profesional veterinario y en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, puede funcionar como un eficaz preventivo ante todo tipo de otitis ocasionada por agentes patógenos. Otodectes sin otis u otitis parasitaria Otodectes sin otis es la causa parasitaria más frecuente de otitis externa. Se necesita un número pequeño de ácaros para causar la enfermedad por inducción de una reacción alérgica. El plurito resultante es intenso y el animal puede rascarse con tanta intensidad que se hiera los oídos de forma importante. Las orejas colgantes siempre son un factor predisponente para este tipo de infecciones parasitarias, puesto que crean dentro del pabellón auricular condiciones óptimas de temperatura, humedad y poca ventilación para el desarrollo de este ácaro. Con la otoplastia, al despejar el pabellón auricular de la parte colgante que tapa el mismo, se eliminan las condiciones ambientales predisponentes para este tipo de infecciones parasitarias. Otohematoma es una acumulación de sangre en el interior de la oreja originada por la rotura de vasos sanguíneos dentro de la misma. El otohematoma da un aspecto inflamado de naturaleza fluctuante y de aparición aguda que se localiza en la cara interna, es decir, convexa, del pabellón auricular. Es habitual en perros. Puede estar afectada toda la superficie convexa, como en el caso de la foto o solo parte de ella. En cualquier caso, es muy importante valorarlo como un signo secundario de un conjunto de afecciones originadas a la necesidad de sacudir la cabeza o rascarse con las patas. En la mayoría de los casos, existe una otitis externa o media como causa principal, así como el plurito intenso de una otocardiasis o el traumatismo, entre otras causas. La otoplastia en perros en los que les cuelga la oreja reduce las condiciones ambientales predisponentes para sufrir una otitis, por tanto, reduce considerablemente la predisposición a sufrir otro hematoma. Además, el corte de orejas también reduce en un alto porcentaje la probabilidad de sufrir traumatismos de las orejas, sobre todo en perros de utilidad o perros que habitan en zonas rurales. La resolución de un otomatoma pasa, la mayoría de las veces, por llevar a cabo, aparte de diagnosticar la causa primaria y resolverla si fuese necesario, un proceso quirúrgico para drenar y evitar residivas o complicaciones que puedan dañar la oreja de forma irreversible. Moscas En el medio rural, los perros, al igual que otros animales que viven en el exterior, se ven sometidos a la acción de insectos como, por ejemplo, las moscas. Las moscas se reproducen y actúan sobre todo cuando las temperaturas son más altas, viéndose favorecidas por ciertas condiciones de humedad en la atmósfera, así como lugares donde existen concentraciones de animales, como explotaciones ganaderas o material vegetal, como explotaciones agrícolas. Entre la primavera y el otoño, estaciones donde la población de moscas es más alta, los canes sufren molestias constantes y mordeduras, fundamentalmente en el borde de las orejas, por acción de estos insectos. Dichas mordeduras pueden llegar a traer consecuencias como heridas sangrantes, úlceras y alopecias en las orejas. Los perros sufren molestias, plurito y dolor debido a estas lesiones, y la consecuente acción de rascarse, lo que agrava a su vez dichas heridas. El corte de oreja, al reducir la superficie del colgajo, ayuda en gran medida a proteger a nuestros amigos de la acción perniciosa de estos insectos, pues ya no se posan sobre ellas, impidiendo así las molestas mordeduras. Hay que tener en cuenta que el medio rural presenta diferencias con respecto al medio urbano, para la vida de los animales de compañía. Muchos perros realizan funciones necesarias para el hombre y deben estar perfectamente acondicionados para la vida en el exterior. Estas son las razones clínicas por las cuales el corte de orejas resulta beneficioso en el perro de presa canario. Tengamos en cuenta que el perro, a pesar de descender del lobo, es un producto de la selección humana. Muchas de las características que tienen los perros no se traerían en la naturaleza. Una de ellas son las orejas caídas. Si nos fijamos en todos los cánidos salvajes, todos tienen orejas erguidas. Lobos, chacales, coyotes, dingos, licaones, zorros, etc. La otoplastia hace que la oreja se vuelva rígida como la de los cánidos salvajes, permitiendo una buena oxigenación y mejorando la audición. Yo defiendo el corte de orejas en perros de campo, pero bajo mi punto de vista, un presa canario que viva en la ciudad no tiene la necesidad de tener las orejas cortadas. Ahora voy a entrar en una parte más delicada, y digo delicada porque estaría entrando en el terreno sensible de algún animalista, en el mal sentido de la palabra, que se ha perdido las clases de filosofía. La razón por la que se ha prohibido el corte de orejas es porque se dice que va en contra del bienestar animal, que el perro nació así, y que así se queda, que el perro no ha decidido que le corten las orejas y que eso es una decisión de los humanos por cuestiones de estética. De acuerdo, como dije en el párrafo anterior, yo no estoy a favor del corte de orejas en un perro que vaya a vivir en un piso, pero la parte de que el animal no lo ha decidido y que es una decisión humana por su propia conveniencia es la que me resulta una contradicción. Recordemos que el colectivo que propició el fin del corte de orejas es el mismo que promociona la castración de animales. La principal razón de ser de la castración es evitar la cría descontrolada y accidental. Además de eso, en el caso de las hembras, reduce las probabilidades de tener cáncer de útero, y en el caso de los machos, que dejen de mostrar comportamientos no deseables provocados por las hormonas. Me parece que si eres algo avispado has localizado la incongruencia. Pero antes de llegar a la conclusión, quiero que sepas algo que puede que no supieras. El corte de orejas es una operación que se hace con anestesia, que tiene media hora de duración, que cuando termina el perro se encuentra en perfecto estado, y que cicatriza sin necesidad de ningún tipo de medicamento más allá del betadine. La castración de una perra supone que retiren de su cuerpo los ovarios, el útero y las trompas de falopio. Tras la operación va a necesitar antibióticos y antiinflamatorios. La recuperación es más lenta, y al suponer un cambio hormonal, el animal engordará, por lo que además de ahora en adelante, necesitará una dieta específica. Vale, ahora la conclusión. El corte de orejas de un perro de campo es una operación sencilla que conviene al animal. La castración es una operación mayor que conviene a los humanos. Ambas son operaciones que no ha decidido el perro. ¿Por qué una sí es válida y la otra no? No estoy diciendo que no esté de acuerdo con la castración, ahí no me meto ni me quiero meter la verdad. Simplemente estoy haciendo una comparación para mostrar que los argumentos que se han utilizado para prohibir el corte de orejas no son válidos. Obviamente, todas las personas normales de este mundo están a favor del bienestar de los animales. Si se ha prohibido el corte de orejas es por desinformación de la población en este aspecto. Si a ti te dicen que existen individuos que le cortan las orejas a los perros, pero no te explican la razón de existir de esto, pues claramente vas a estar en contra. Además, para hacer que la población se posicione en contra de la otoplastia, se han utilizado estrategias de neuromarketing. Se habla de amputación, que es una palabra más fuerte. Y se enseñan fotos de perros con las orejas cortadas por improvisados en sus casas, mostrándose casos en los que el perro no tiene orejas, o que al no gustarle al propietario decide tirar al moribundo animal en un contenedor. Para prohibir la castración, podríamos decir que a las perras se les amputan los órganos, y mostrar fotos de perros obesos, o de perros muertos tras la castación, o de perros con un elástico en el escroto y los testículos necrosados. No tengo por qué describir todos los detalles específicos que engloban esto del corte de orejas. He decidido ser práctico y abordarlo de la manera más simple y objetiva posible. Ya sé que hay personas que le cortan las orejas a los perros con tijeras, o con un machete, que muchos lo hacen para que el perro se vea más intimidante, etc. No estoy a favor de nada de esto tampoco, pero me parece que el punto se ha entendido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja tu opinión en la sección de comentarios, dale like, comparte con tus amigos y sígueme en mis redes sociales que las dejo en la descripción de este vídeo. Un saludo y hasta pronto.